Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Liliot Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlacer con Ricardo Delgado, que va a hablar un poco sobre las calles en mal estado en el departamento de Chinandega. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Lili a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, en diferentes plataformas. Nosotros desde Chinandega, pues dándole sentimiento a la ciudad que se vive acerca de las calles que se encuentran en mal estado completamente. Los conductores y los dueños de vehículos que recorren las ciudades están extremadamente preocupados por la situación o el estado en el que se encuentran las calles de Chinandega. Sobre todo en el centro o ciudad donde taxis, rutas y conductores particulares también están teniendo este problema con sus vehículos. El deterioro de la llanta, los repuestos que cada vez más caros han sido uno de los problemas que están enfrentando. El 80% de las calles de la ciudad se encuentran en mal estado desde hace meses. Es difícil acercarse nosotros como medio para poder tener una versión de la municipalidad, pero lo que hemos logrado contratar es que ya se ha comenzado en algunas calles, pero son en mínimas, calles mínimas donde la municipalidad ha comenzado la respuesta. Pero lo que se encuentran en la semana, se pueden observar uno o dos días a la semana las cuadrillas que están en la calle, luego vienen, aparecen otros días, pero no están constantemente resolviendo este problema que todavía está latente en el municipio de Chinandega. Se hacía, se conocimos extraoficialmente que la municipalidad tenía que esperar una vez pasado el viernes porque el agua, la lluvia, la lluvia que han caído últimamente son los que han venido, las que han venido pues deteriorando las calles. Pero lo que también nos llama la atención es el material que se está utilizando en estas reparaciones, muchos manifiestan que no es el material necesario para contener o dar respuesta un 100% a los baches que están por toda la ciudad. Es lo que tenemos en este momento, darles a conocer esta problemática que todos los chinandegas que hacen uso, tienen vehículos, motocicletas, podemos observar en imágenes como pues tienen que esquivar los pollos que están por toda la ciudad acá en el municipio de Chinandega. Muchas gracias Ricardo por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales, nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sí como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Gracias.